Hola a todos, comenzaremos con esta serie de tutoriales hablando del lenguaje de programación Go. Go es un lenguaje de código abierto que nos permite empaquetar fácilmente el software, mantenerlo fácilmente en el tiempo y generar software realmente eficiente. Con esto, quiero decir que nos permite desplegar un software sin necesidad de tener algo instalado en el computador, cosa como si pasaría, por ejemplo, con lenguajes como Python, en el cual el computador debe tener instalado Python y las dependencias que está utilizando ese software. También nos permite construir software muy sustentable en el tiempo, muy fácil de hacer crecer y de reparar, ya que posee una forma de manejar dependencias bastante sencilla, evolucionando así lenguajes como C o C++. Además, dentro de Python, por ejemplo, se manejan las dependencias con gestores de paquetes como PIP, en Go se maneja también con el propio compilador de Go. Nos permite también hacer software muy eficiente. El software que genera Go es compilado, eso quiere decir que al ser compilado va a correr mucho más rápido porque habla en un lenguaje que es el lenguaje de la máquina, no como nuevamente decía, como Python o como JavaScript, el cual es interpretado por un motor que lee el texto de los archivos y lo transforma a instrucciones que entiende el computador, el procesador. Bueno, comenzamos a ver la página inicial, golang.org. En esta página está todo el contenido oficial de Go. Entonces acá vemos algo importante que es un prueba Go y nos muestran varios ejemplos. Nos dice acá, descarga Go, está disponible para Linux, Mac OS y Windows. Estos tres sistemas operativos son los tres más usados en estos tiempos y como tal, cuando desarrollemos algo en Go vamos a poderlo ejecutar fácilmente en computadores con Linux, Mac OS X o Windows. Acá vemos un video de un experto dándonos un tour por Go y alguno de los artículos marcados como ocho años de Go. Entonces vemos que al 16 de noviembre de 2017 Go estaba cumpliendo ocho años. Vamos a ver algunos recursos que nos provee Go. El primero de ellos es el blog. El blog nos provee de una interfaz amigable hablándonos sobre las características nuevas de Go, cómo éste ha evolucionado y algunas gráficas. Por ejemplo, el interés de GoLang en el tiempo. Entonces vemos cómo la curva exponencial de popularidad de Go pues nos indica que esto va a seguir utilizándose. Los lenguajes más populares en GitHub. Entonces vemos que Go, a pesar de no ser el más famoso, sí es un lenguaje que va subiendo en popularidad. Nos muestran muchísimas estadísticas y una que en particular me gusta, los proyectos de alto impacto de open source. Entonces acá vemos cantidad de software que es programado en Go por muchas compañías con las cuales se resuelven los problemas a los que atacan de manera bastante eficiente. Vamos a ver qué más hay por acá. Listo. Sería como por lo general lo que nos muestra este blog. Otro recurso es la ayuda. En esta ayuda podemos encontrar cómo obtener ayuda de parte de los desarrolladores de Go y como tal de la comunidad. Entonces tenemos listas de correos, foros, grupos en Slack, canales en IRC y un tag con las preguntas más frecuentes de Go. Vemos también repositorios de comunidad, la wiki, el playground que lo veremos más adelante y unas guías. Vamos con la documentación. En esta documentación nos muestran básicamente lo mismo, pero orientado a un qué hacer con Go. Entonces nos dice cómo empezar y demás. Vemos la wiki, esta wiki es colaborativa. Acá nos dicen cómo contribuir a esta wiki, si tenemos alguna observación sobre la documentación y comenzar a leer. Básicamente la forma de aprender Go es leer mucho. Leer y leer la documentación necesaria para aprender todos los procesos, cómo se pueden hacer todas las cosas. Me he dado cuenta en estos tiempos, es que leer es la forma de saber cómo se hacen las cosas en Go. Puede que en un lenguaje, para resolver un problema, yo haya utilizado una técnica, pero en Go no puedo, o por lo general no se va a utilizar la misma. Cada lenguaje tiene sus ventajas. Las ventajas de Go es, por ejemplo, la concurrencia, manejo de canales para compartir información entre el proceso, o sea, muchas otras cosas, las cuales pueden generar un mejor producto para el problema que queremos solucionar. Entonces, a veces me pasaba que yo solucionaba el problema por decir algo en Python o en Java, y lo hacía de cierta manera, y buscaba cómo hacer ese algoritmo que utilizaba en otros lenguajes para resolver el problema en Go, lo cual no es siempre la manera correcta. Entonces, debo preguntar es, ¿qué es lo que quiero hacer con Go y no cómo hacer lo que hacía con otro lenguaje en Go? Esa es la idea principal. Ese es un problema de XY problem. Entonces, el problema es que nosotros buscamos cómo hacer X cosa, y realmente no queremos saber eso, queremos saber cómo resolver un problema. No, ¿cómo hago una matriz de ta 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 en Go? Porque ese no es el problema que queremos resolver. Es cómo hago para ordenar una matriz de elementos. Ese sería el problema. No cómo mover o cómo se hace una matriz. Ese no es el problema. El problema es cómo realizar una tarea en el lenguaje. Entonces, siempre debemos buscar ayuda de esa manera, y procurar preguntar a las demás personas de esa manera. No preguntar cosas que realmente no sean el problema, sino preguntar el problema. Vemos acá, entonces, otro recurso, que es el grupo de usuarios de Go. Vemos que está separado por continentes y por países, entonces, Asia, Europa. Y la parte que a mí más me interesa, que es América Latina, por ejemplo. Entonces, el Golan es República Dominicana, y hay otro apartado de Suramérica, en el cual está, por ejemplo, el Golan de Medellín. Estos son, por lo general, grupos de Meetup o Meetup. En estos Meetups, lo que hacen es que se reúnen y estudian acerca de Go. Entonces, hacen conferencias y explican muchísimas otras cosas. Este es así. Este es como la lista de paquetes que tiene la biblioteca estándar de Go. O sea, al instalar Go, de manera predeterminada, tenemos todos estos paquetes para manejar archivos comprimidos, para manejar buffers, compresión, criptografía, el manejo de errores, hash, html, logs, servidores web, y otro tipo de servicios en la web, de mail. Y todo esto vemos que está bastante orientado a la web. A pesar de que puede ser multipropósito, yo lo he utilizado para hacer aplicaciones de línea de comandos, por ejemplo. Entonces, estas aplicaciones son muy buenas y todas, pero como tal, el fuerte de Go, vemos que está en la parte web para ofrecer servicios en la web. Entonces, es demasiado fuerte. A pesar de que uno lo considere multipropósito, por ahora, el fuerte es en la web. Por las características que había dicho antes de rendimiento, de que responde muy rápido esto para la web, es bastante importante. ¿En qué usan las personas Go? Por lo general, en la web. Acá vemos la documentación de los proyectos de Go en GitHub y en otros portales. Entonces, acá está en goland.org, google.goland o gopkg.in. Estos paquetes populares no son paquetes que se proveen dentro de la librería o biblioteca estándar de Go, sino que se proveen por fuera. Entonces, de esta forma, se pueden hacer muchas cosas. Entonces, miremos este. Este de JWT. Ah, no. Miremos uno que yo hice. Cuando lo publiqué, automáticamente... No, mentiras. Cuando lo publiqué, decidí alojar la documentación en GoDog Entonces, acá, cuando ustedes generen sus paquetes, ojalá, o es bastante bueno que estén acá listados en GoDog. El GoPlaygram, que es una herramienta que probablemente hicieron los de Google, nos permite ejecutar código desde el navegador. Esto nos permite, por ejemplo, y la forma en que más utilizo esta herramienta, es para compartir segmentos de código cuando tengo problemas. O para cuando alguien me pide cómo hago esto en Go, pues hago el segmento de código y se lo comparto a través de GoPlayground. Es importante, entonces, que nosotros, cuando tengamos problemas, intentemos replicar el error acá en el GoPlayground y enviárselo así a, por ejemplo, a las listas de correos o si quiere preguntar en Stack Overflow o en algún otro portal de Stack Exchange y todo este tipo de sitios en los cuales personas nos pueden ayudar. Entonces, a cada formato, compartir, nos dan un enlace, el cual al abrirlo compartirá exactamente el mismo código. Vemos también el Twitter de GoLang. Este Twitter, pues, nos da de una forma más amigable la información. Comparte también todo lo que hacen otros usuarios, qué lanzamientos hay, qué conferencias hay y muchas pruebas que se han hecho como tal con Go. Entonces, es interesante seguir este sitio para enterarse de las novedades de Go. Y como tal, el portal o el sitio, el sitio que más me ayudó a aprender Go es el GoTour. En este caso, este GoTour está en varios lenguajes. El que tenemos acá es el que está en el lenguaje español. Y con este, básicamente, podemos probar conceptos a medida que nos lo enseñan. Entonces, en este panel, nos dan un nuevo concepto y acá podemos probarlo. Entonces, GoTour por Go, paquetes. Entonces, así, si importan paquetes, damos a ejecutar y muestra feliz día y pi. Podemos nosotros probar conceptos. No, qué pasa si hacemos tal cosa o tal otra. ¿Qué pasa si imprimimos un tercer parámetro? Entonces, tiene embebido de cierta manera el Go Playground y acá las presentaciones que nos van lanzando nuevos conceptos a medida que nos dan ejemplos que podemos modificar. Entonces, esta herramienta es la más importante y ojalá todo mundo la haga antes de comenzar a hacer aplicaciones en Go. Ya que da las bases para poder realizar una estructura de software lo más adecuada desde el inicio. Gracias.